Buenas tardes con todos y con todas, quiteños y quiteñas, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Quiero dejar expreso mi saludo y agradecimiento por estar aquí a señor Vigilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias no solamente por esas palabras, sino por el trabajo de garantizar que la democracia viva, presidenta Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Un saludo y una bienvenida a mi compañera y amiga, la compañera Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Un saludo también al monseñor Alfredo Espinosa Mateus, arzobispo de Quito, primado del Ecuador. A mis compañeros, colegas, concejales y concejalas, gracias. Desde este momento les he dicho a cada uno de ustedes que solamente nos una a una cosa, los intereses de Quito, los intereses de los que más necesitan en Quito. Bienvenidos. Al cuerpo diplomático destacado en esta ciudad capital de la República del Ecuador, a las autoridades en representación de las altas funciones del Estado, al alto mando policial, militar, a invitados internacionales que son varios, particularmente de Colombia, de Argentina, de México. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. A mis compañeros militantes de la Revolución Ciudadana, muchísimas gracias. Sin su trabajo no estaríamos aquí. Quiero saludar a mis amadas madre y esposa. La primera por darme la vida y la segunda por dar la vida a mis tesoros más grandes. Y en nombre de ellas, a todas las madres de Quito y del Ecuador. Gracias a todas y todos por estar aquí, por sumarse a este indeclinable propósito de que Quito renazca. Este agradecimiento es aún más grande porque su presencia constituye un gesto de rebeldía frente al terrible estado de ánimo por el que atraviesa el país y también la República del Ecuador. Pido anticipadas disculpas si mi discurso toma más del tiempo prudente, pero al ser la primera vez que estoy aquí asumiendo esta alta responsabilidad, es importante decirles que hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar, porque no solamente es importante con lo que nos queremos comprometer, es también muy importante el contexto en el que estamos asumiendo esta gran responsabilidad. Los indicadores de estado de ánimo de la sociedad son los peores desde el regreso a la democracia. La gente piensa que el país está mal, que va por mal camino, por el camino equivocado. No confía en ninguna de las entidades estatales y lo que es peor, la mayoría considera que las cosas no van a cambiar y que incluso van a empeorar. Este es un terreno muy complicado para las autoridades que hoy asumimos la administración de las ciudades, de las parroquias o de las provincias. Y es un escenario muy complejo para el alcalde de la capital de la República y para todas las y los concejales que tenemos el encargo de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. Por ello, un saludo de manera especial al pleno del Consejo Metropolitano de Quito, pues quienes fuimos elegidos por los habitantes de esta hermosa ciudad tenemos un compromiso sagrado. Mejorar las condiciones de vida de todas y todos los quiteños. Ese estado de ánimo caracterizado por la angustia, la decepción, la frustración y el miedo no vino solo. Apareció cuando las crisis provocadas en el año 2017 se agudizaron. Prefiero a las crisis en plural porque son muchas y muy profundas. Existe una crisis de seguridad. Una crisis social, una económica, una política institucional e incluso una crisis de valores. En el ámbito de la seguridad, basta con señalar que vivimos en la región más desigual y más violenta del mundo. Y la relación entre desigualdad e inseguridad debe ser enfrentada. Pues si bien el crimen organizado y el narcotráfico son una de las principales amenazas a la seguridad, la pobreza, la mendicidad y la precarización laboral también atentan contra una vida digna, contra nuestra seguridad humana. Es así que mientras en los últimos años aumentó la pobreza y la desigualdad, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro al cuarto más violento de América Latina. En 2017, Ecuador tuvo una tasa de homicidios de 5.8 por cada 100 mil habitantes. Pero en contrapartida, el año 2022 fue el más violento del país en toda su historia, con una tasa de homicidios, escuchen, de 25.6 por cada 100 mil habitantes. Desde 2018 vivimos un proceso de destrucción de las capacidades en materia de seguridad. Se eliminó un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad, que luego tuvieron que restablecerla. Pero no sucedió lo mismo en materia de inversión. Pues mientras para 2017 se había llegado a invertir 2,3% del presupuesto general del Estado, hoy esa inversión se ve disminuida. Y agravada por el hecho de que en el año 2022 solo se ejecutó el 31,3% del Plan Anual de Inversiones del sector seguridad. Esa falta de apoyo del gobierno central a la seguridad, a este sector tan importante, es parte de que hoy tengamos en Quito un crecimiento de 28% en los homicidios entre 2021 y 2022. Y de que la situación para 2023 luzca aún peor. Hasta el 23 de abril de este año, los homicidios crecieron un 95% respecto del mismo periodo del año anterior. Esto es muy duro, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que decirlo para enfrentarlo. Esas muertes violentas se suman a muchas otras por suicidio. En 2022, el Distrito Metropolitano de Quito fue la segunda zona con mayor cantidad de delitos en Ecuador. Solo por debajo de la zona que integra Guayaquil, Durán y San Borondón. Si bien el robo a personas y el robo a vehículos son los más numerosos, también nos debe preocupar, y mucho, el incremento de secuestros y de extorsiones. Insisto, estos datos son muy dolorosos y quisiera no tener que señalarlos. Pero es mi deber anunciar a la ciudadanía la dura realidad que vamos a enfrentar. Porque la vamos a enfrentar. A esta crisis le siguen la del desempleo y la pobreza. Quito tiene la tasa de desempleo más alta del país y, de hecho, ha llegado a ser el doble de la tasa de desempleo nacional. En el primer trimestre de este año, se ubicó en 8,6% y se concentra en jóvenes y en mujeres jóvenes. Solo 3 de cada 10 trabajadores en Quito tienen acceso a la seguridad social, lo que significa que los 7 restantes están en condición vulnerable. Son peores las condiciones de los trabajadores rurales, y aquí hay concejales y concejalas que van a trabajar por la ruralidad, y de las mujeres rurales, donde más del 60% no se encuentra afiliada a ningún tipo de seguro. Por esta y otras razones, a diciembre de 2022, 458 mil personas vivían en condición de pobreza. Si bien estamos por debajo del dato nacional, la ciudad aún no se recupera de su nivel prepandemia, cuando la pobreza era 3 puntos menor. Llegaba al 12%, hoy al 15%. Finalmente, la actividad económica tampoco se ha recuperado. Las ventas en Quito para el año 2022 fueron iguales a las registradas en el año 2014, cuando alcanzaron una cifra similar a los actuales 83 mil millones de dólares. Dicho en otras palabras, y con base de datos del Servicio de Rentas Internas, la actividad económica de la capital ha retrocedido ocho años. Ni que hablar de la inversión pública del gobierno central, que para el año 2022 fue de 600 millones de dólares. Cuando en el último año de nuestro gobierno fue, escúchese, 6 mil millones de dólares. En el terreno político, la crisis es igual o más severa. Los niveles de credibilidad y confianza en las autoridades electas y las instituciones públicas están en el piso. La política ha sido degradada a un lodazal de ataques y desondras sin darse cuenta, o lo que es peor, teniendo absolutamente claro que una política pestilente ahuyenta a valiosas mujeres y valiosos hombres que desean poner su vida y sus capacidades a favor del bienestar colectivo. Los discursos de odio y la persecución son una cara visible de la crisis de la política y de la democracia. Los adversarios hemos sido tratados como enemigos a liquidar, como terroristas, como golpistas, como desestabilizadores. Y en nombre de esas falsas etiquetas inventadas desde los grandes poderes hemos sido acosados y desprestigiados. Una muestra de ello es lo que sucedió, por ejemplo, con mi compañera perfecta Paola Paón cuando, de la manera más atroz, y a mi compañero Virgilio y a otros compañeros les pusieron en prisión con un delito que hasta ahora no han podido ni siquiera insinuar que existió. Esa ha sido la prioridad del poder en estos años, no la de construir en positivo, no la de construir una visión de ciudad, una visión de país, sino de desmontar lo alcanzado. Se ha llevado muy lejos la lógica de la polarización. No hace falta abundar en más aspectos para retratar estas crisis y el estado virtual de abandono y padecimiento que ha vivido la ciudad y el Ecuador. Sin embargo, lo que sí es obligatorio es atrevernos a preguntar cómo salir de esas crisis. Y digo atrevernos porque no podemos encarar las crisis e imaginar mundos mejores cuando estamos llenos de miedo, de hastío, de desconfianza. Una sociedad atravesada por esos sentimientos solo puede paralizarse. Quizás esa es la más cruel victoria de quienes han gobernado contra el pueblo. Sin esperanza y con temor, la sociedad pierde capacidad de forcar proyectos colectivos y de exigir al poder político que cumpla con su deber. Por eso, en este acto de posesión, como lo hice hace pocos días, quiero hacer referencia a tres elementos básicos que me parecen fundamentales para enfrentar estas crisis. El primero es devolverle a la política su esencia de buscar el interés colectivo. En palabras de un viejo libro en la materia, repolitizar la política. Porque la política no es una guerra para exterminar al otro. La política es el reconocimiento público de los adversarios, de las diferencias, de los conflictos en nombre de los derechos y los intereses de las mayorías. Una política que no es capaz de ilusionar, de abrir espacio de lo posible, se vuelve una fría maquinaria burocrática al servicio de sí misma. Y no se trata de ofertar castillos en el aire ni que los monumentos gire entre 160 grados. Eso es demagógico. Y yo no soy demagogo, ni creo en una política de discursos mágicos. Pero tampoco soy un frío tecnócrata atado a fórmulas y manuales. Por eso mismo, consciente del peso de la palabra pública y del deber de los representantes del pueblo de honrar su palabra, quiero invitar a ustedes y a toda la ciudadanía, quiteños y quiteñas, a que nuestro compromiso sea con la ciudad y recuperemos la esperanza en nuestras capacidades para construir días en que la dignidad se haga costumbre. Un segundo aspecto relevante tiene que ver con radicalizar la democracia. Y lo repito, radicalizar la democracia. La democracia como el respeto irrestricto de la voluntad popular. La democracia como la capacidad de escuchar, dialogar y procesar las demandas de las mayorías, pero también de las reivindicaciones específicas de grupos, de colectivos y de personas. Por ello, desde el inicio de mi campaña electoral he insistido que priorizando las necesidades fundamentales de quienes más han sido golpeados por las crisis que vive el país, gobernaré para las y los habitantes de esta ciudad. Para todas y para todos. Parece un acto de cursilería política tener que insistir en todo esto, algo que debería ser un principio inamovible de la democracia. Servir al pueblo sin agendas ocultas, gobernar en apego a las demandas ciudadanas y ser leales con nuestros mandantes. Pero no. Precisamente esto es lo que está roto en el Ecuador de hoy. Una y otra vez, en lo local y en lo nacional, en la representación legislativa y en el poder ejecutivo, los políticos han traicionado la voluntad general para rendirse a los poderosos. Han olvidado sus esfuerzas electorales para cumplir sólo a los intereses particulares. Han vendido el respaldo del pueblo en las durnas a cambio de bastiones o migajas de poder. En efecto, las crisis estructurales que vive Quito y el Ecuador de hoy son resultado de un prolongado ciclo en el que los electos han traicionado al pueblo que los apoyó. Porque la traición a la democracia no es sólo cambiar de plan de gobierno, de aliados, de identidad política, sino también no hacer ningún esfuerzo por cumplir los ofrecimientos de campaña. Esto no tendrá lugar en mi alcaldía. Mi equipo y yo nos debemos a la ciudad. Nos guiaremos sin excusas por las grandes necesidades de la gente y haremos todo lo que esté a nuestro alcance por cumplir el plan de gobierno con eficacia, con sentido de oportunidad, con ética democrática, con pasión por el presente y el futuro de Quito. Al principio de la política, entonces como búsqueda del bienestar colectivo y al de la democracia como cumplimiento de la palabra y el establecimiento de consensos, se suma nuestra propuesta de gobierno resumida en cinco ejes. El primero hace referencia al hábitat, la seguridad y la convivencia ciudadana. El segundo, al trabajo, la producción, el emprendimiento y la innovación. El tercero, a la protección, los cuidados y la promoción social a quienes más lo necesitan. El cuarto, a una movilidad segura y sostenible. Y el quinto, a un Quito intercultural, ecológico, saludable, activo y entretenido. Hago una breve referencia de algunos de los aspectos centrales de cada eje. En cuanto a hábitat, seguridad y convivencia ciudadana, es fundamental volver a tener un proyecto de ciudad que nos enamore, que nos ilusione, pero que no sea la suma de los intereses individuales, sino la definición de prioridades compartidas y que proyecten a la ciudad en el mediano plazo. Una ciudad de oportunidades, de justicia, de igualdad e inclusión, donde todas y todos puedan cumplir sus sueños. que se garantice el derecho a la ciudad y su disfrute, que se consolide centralidades articuladas por el sistema de transporte, que exista conexión entre lo rural y lo urbano para garantizar seguridad alimentaria, así como una creciente oferta exportable de nuestros productos no tradicionales. Una ciudad segura y recuperada para la gente, con mucha intervención en el espacio público, para que sean los niños y las niñas que se tomen las plazas y los parques y no la delincuencia. Una ciudad con senderos seguros, bien iluminados, con el convencimiento de que si una mujer y su hija pueden caminar seguras por él, todos lo podemos hacer. A finales de este año A finales de este mes se incorporarán 1,126 policías al Distrito Metropolitano de Quito y estamos dispuestos a facilitar no solo unidades de policía comunitaria, hoy vacías, sino también infraestructura para vivienda fiscal y dotación de material logístico, particularmente motos y patrulleros, para que puedan cumplir con su rol. También trabajaremos de la mano con la comunidad para ampliar el sistema de videovigilancia y el de armas comunitarias. El rol de las mujeres como agentes de transformación será fundamental. Le devolveremos vida a los comités de seguridad ciudadana de la mano del programa Mujeres Constructoras de Paz. Ya me he reunido con el Ministerio del Interior y el Alto Mando Policial para una estrecha coordinación interinstitucional y para reactivar el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, el cual les he pedido que se reúna una vez por semana para que revisemos la situación de seguridad en Quito y orientemos los esfuerzos estratégicos y operativos de manera planificada. Sin embargo, la visión de seguridad ciudadana integral es más amplia y considera aspectos como la gestión de riesgos o la seguridad sobre el uso y la tenencia de la tierra. Por ello, invertiremos en mitigación y prevención de desastres, pues tengo claro que un dólar invertido en prevención nos ahorra nueve en atención de emergencias. Quito es una ciudad rodeada de un bello patrimonio geográfico lleno de montañas, ríos, páramos, bosques quebradas y pajonales y su disfrute pasa por una clara política de prevención y mitigación. En cuanto a la seguridad sobre la tierra y la prosperidad está listo el bordador de ordenanza para una regularización masiva de barrios tal como lo ofrecimos en campaña. Los concejales, sobre todo los reelectos, saben lo que es la tarea legislativa. Es un buen proyecto pero evidentemente tiene que ser perfectible y entre todos buscaremos que en el primer y segundo debate pueda cumplir las expectativas más caras de aquellos que fueron engañados por traficantes o especuladores de tierra. Este proyecto de ordenanza abre un debate duro pero necesario para combatir la desidia burocrática frente a casos que llevan años sin regularizar pero también asume con responsabilidad y frontalidad aquellos casos que no pueden ser regularizados por condiciones de riesgo no mitigables en los que sólo cabe procesos de reubicación y que les pido que trabajemos de manera conjunta y finalmente como lo decía busca hacer un mensaje claro contra traficantes y especuladores de tierra diciéndoles que en lo venidero no regularizaremos ningún barrio que se levante sobre el engaño y el sufrimiento de las y los vecinos. Para el eje de trabajo producción emprendimiento e innovación parto del supuesto de que para hacer la obra pública que necesitan los sectores más desfavorecidos es necesario crecer económicamente más que la tasa nacional mi compromiso es que Quito vuelva a ser la locomotora del desarrollo nacional y para eso debemos crecer cinco, seis, siete veces más el producto interno bruto lo haremos fomentando proyectos que provengan de la economía privada pública social y solidaria que sean de iniciativa propia así como bajo figuras de concesión o alianzas público-privadas hemos inventariado proyectos que hablan de una potencial inversión de seis mil millones de dólares en Quito en los próximos años este tema es un tema fundamental porque si consideramos que cada aproximadamente cada treinta mil dólares de inversión se genera una fuente de trabajo estamos hablando de la única forma eficaz de combatir la seguridad construyendo oportunidades dando trabajo digno el reto no es armarla a la ciudadanía el reto es desarmar a la delincuencia lo que si debemos armar a la ciudadanía es de oportunidades y de trabajo digno contemplamos desde un nuevo complejo sanitario de Quito seguramente después del metro la obra más emblemática que haremos o un redimensionamiento del proyecto Vindobona que está listo hasta un metro cable para la zona de los valles o el cambio paulatino de buses eléctricos son muchos más evidentemente muchos de iniciativa solamente privada para posibilitar el encuentro intervencionistas locales nacionales internacionales así como en la banca de financiamiento convocaremos lo antes posible a las mesas de inversiones de Quito para dar vida a muchos de estos proyectos quiero decirles como veían en ese video que hemos atendido muchas de las reuniones que nos han sido pedidas de un montón de colectivos ciudadanos de gremios de sindicatos de organizaciones barriales pero también nos hemos reunido con todos los gremios productivos de hecho no es muy común pero el alcalde de Quito electo acaba de venir de una invitación del consejo de las américas un espacio donde se busca el encuentro entre inversionistas de estados unidos e inversionistas del ecuador quienes habían pasado antes por ese foro eran el presidente petro de colombia y el presidente alberto fernández de argentina por lo tanto así también hemos puesto los proyectos de Quito en la retina de los inversionistas del mundo el objetivo es convertir a Quito en capital de inversiones así como capital turística de américa latina tenemos todo para ser capital turística el turismo histórico patrimonial con nuestro bello centro histórico el turismo ecológico con el chocoandino el turismo de deportes de aventura por ejemplo con este fabuloso patrimonio geográfico que tenemos o el turismo por ejemplo de convenciones con el centro de convenciones en el parque bicentenario que espero pronto decirles que será mejorado y ampliado con inversión privada uno de los uno de los trabajos dignos y exitosos más importante que hemos emprendido ha sido este el de llamar a la mesa de inversiones de Quito y fomentar a que la gente pueda ver aquí posibilidades de bienestar están invitados todos a desarrollar por partes las doscientas hectáreas que tenemos para potenciar un hub logístico de innovación y de tecnología en nuestra administración será realidad esa zona económica de desarrollo especial cercana al aeropuerto Mariscal Sucre vamos a respetar y esta parte es muy importante vamos a respetar el derecho al trabajo pero al mismo tiempo vamos a ordenar la ciudad Quito cuidará potenciará y abrirá nuevos mercados pero la ciudad dejará de ser un mercado que esconde problemas tan complejos como el microtráfico aplausos Gracias.